En el marco del octavo festival de la Cuetla Xochitl, que se celebró del 8 al 11 de diciembre en Taxco, Guerrero, más de 250 voluntarios tasqueños se sumaron para colocar las más de 10.000 flores de Nochebuena y formar el tapete más grande a nivel mundial de esta especie como una muestra de paz. Esta flor se monta desde hace cuatro años, esta es la quinta flor montada y este año estamos montando 8.000 plantas, son por productores tasqueños el señor Mario Figueroa. La flor de Nochebuena fue montada sobre un diseño que fue elaborado por tres estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño Campus de la UNAM que se ubica en Taxco. La finalidad es promover a Taxco como cuna de la Nochebuena a nivel mundial, ya que de Taxco salió de los altares y fue llevada a todo el mundo como un símbolo de paz en estas fechas de sembrinas. La mega flor de Nochebuena que tiene como escenario la iglesia de Santa Prisca estará hasta el 5 de enero y posteriormente se regalará a los turistas y tasqueños. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.